Hablemos de Yamada Kun, nivel 9999999. Repasemos con un breve resumen de cómo comenzó todo esto. En este anime para vírgenes como yo, vemos la historia de Akane, una chica universitaria a la cual su novio la termina porque le gusta otra. Akane triste se pone a jugar un juego de rol que había descargado por el desconsiderado descarado de su ex. Ve a una persona en línea que se llama Yamada, y Akane empieza a conversar con él. Akane termina contándole su triste historia con su ex y tratando mal al tal Yamada. Yamada se va a la chinga sin provocarla, como lo haría cualquier caballero como tú y como yo. Y empieza el desmadre de amor cliché de visual novel. Y así empezamos el análisis. Tengo que admitir que al principio de este anime me pareció bastante aburrido y bastante cliché. ¿Por qué? Porque vimos a Akane la mayoría del tiempo pensando en Yamada. Que si Yamada tenía novia, que si la lolita gótica era su novia, que si le gustaba cagar con la boca abierta o cagar con la boca cerrada. Y toda esa clase de cosas que uno se pregunta de alguien que nos atrae mucho. Y lo bueno de todo esto es que eso solo es el principio. Porque después el anime sí mejora mucho y sale de este cliché. A medida pasa el anime, se va poniendo interesante ya que sus personajes no se quedan estancados. Y tiene sentido como van evolucionando sus personajes. Tengo que admitir que los diseños de los personajes son bastante normalitos. Pero la animación está buenísima. Me atrevería a decir que es de las mejores en esta temporada. Empecemos con Akane, que a mi parecer tuvo la mejor evolución de todos los personajes. No, y no lo digo porque soy un virgen que se la pasa viendo mona china. En el primer episodio podemos observar que ella al ver a su ex sale corriendo tras él. Ya que se siente abandonada y sola sin importarle de mostrar debilidad al burro que le hizo tanto daño. Aunque esto lo humillase. Y al final del episodio vemos como se termina alcoholizándose sin importarle mucho las consecuencias de sus actos. Digo esto porque Yamada era un desconocido. Ella no sabía las intenciones de él. Suerte tuvo que Yamada era un hombre y no un caca de esos tipos enfermos que andan grabando a las chicas sin consentimientos. Y dejándolas en mal por cierto. Akane es bastante extrovertida y aunque no le cueste ser amigos es bastante insegura de sí misma. Ya que ha sido rechazada más de alguna vez. Esto lo podemos ver en el capítulo 2. Y algunos dirán que Akane es la típica loca que al conocer cualquier hombre va tras él. Pero en realidad no es así. Podemos notar que cuando conoce a Eita. Ella lo trata de lo más normal y en el anime se menciona varias veces que es igual de apuesto que Yamada. También podemos ver en el capítulo 5 que Akane se comporta de una buena manera hacia Runa. Distrayendo a Eita para que no la regañe. Eso nos dice mucho de la madurez de Akane. Y esto por consecuencia hace que termine haciéndose amiga de la pequeña Runa. A la cual la aconseja muchas veces. Y ahora hablemos un poco de Yamada. Este personaje desde el principio se nos muestra que es muy introvertido. Ya que le cuesta expresarse. Y no solo lo notamos con los gestos. También con su manera lenta de hablar. También vemos como rechaza sin darse cuenta a todas las chicas que se le quieren declarar su amor. Y desde el principio a él no le interesa Akane. Ni de la manera romántica ni de ninguna otra. Pero la insistencia de Akane de hablarle cada vez que lo veía. Hizo que Yamada se abrese poco a poco con ella. Nos muestra que con Eita también tiene una buena relación de amigos. Y no de la que tú estás pensando señorita Chang. También él cuida mucho de la pequeña Runa. De manera como lo haría un hermano mayor. A medida va avanzando el anime. Vemos como esto va evolucionando de la manera fría en que se comporta hacia Akane. Y mientras la conoce más. Él va siendo bastante detallista. No con palabras sino con gestos. Como cuando a Akane se le chingó su computadora. Y Yamada fue a arreglársela. Más adelante del anime exactamente. En el capítulo 7 nos damos cuenta que Yamada tiene dos amigos en su escuela. Un men llamado Okamoto. Y la delegada de la clase que está enamorada de él. Llamada Tsubaki. La cual es el típico personaje cliché que sirve para ser rechazada por el prota. Donde ella llora y llora y llora. Pero al final se supera. Bien ahora volvamos a lo interesante. Yamada en el capítulo 10 le cuenta una historia a Tsubaki. La que nos explica por qué él es tan frío como el culo de un pingüino. Cuando Yamada era pequeño tenía una compañera a la que le hacían bullying. Él se hizo amigo de ella porque su maestro se lo pidió. Un día como cualquier otro su compañera le dice a Yamada que cuando crezcan siempre estarán juntos. A lo cual Yamada responde. No ni verga yo soy libre. En realidad responde. No hay manera de saberlo. Yamada con esas palabras hirió bastante a la niña a la cual hizo llorar. Y acá es donde vemos que este suceso lo marcó bastante. Se dio cuenta que una persona puede lastimar a otra con unas simples palabras. Y desde entonces él mejor se aleja de todas las chicas para no lastimar inconscientemente a nadie. Pero al conocer a Akane ella le ayuda a cambiar a él con su manera de ser. Haciéndolo salir de su área de confort. Al hacerlo tratar con ella muchas veces. Hasta que él sin darse cuenta la empieza a tratar bien y cuidarla. Y es acá donde el camino de cada personaje se une. Ya que Akane se da cuenta que está enamorada de Yamada. Y quiere decirle que le gusta. Pero hace una jugada extraordinaria que ni a ti ni a mí si nos hubiera ocurrido. Akane alcohólica en vez de decirle. Me gustas Yamada Kun. Le dice. Te gusto Yamada Kun. Haciendo que Yamada le conteste sonriendo. Se me nota. Y aunque esta escena parezca muy simple. Acá hay mucho de que hablar. Acá nos damos cuenta que Akane no fue tras él. Como siempre hacía con los otros chicos. Sino que hizo que Yamada fuera el primero en decirle que le gustaba. Dando paso a que Yamada abriera el camino a la relación. Este siendo alguien muy tímido. Y es por eso que digo que Akane tuvo la mejor evolución. Porque gracias a ella Yamada pudo salir de su área de confort. Y animarse a dar el siguiente paso en su vida. Haciendo que deje de lado su miedo de lastimar a los demás. El anime es demasiado cliché. Sí, podría ser. Pero a medida avanza vemos detalles bastante buenos en ambas personalidades de los protagonistas. Sin acudir a la fantasía y al exagerado. Y recuerda. Si tú eres una persona tímida y quieres declarar tu amor. Puedes aplicar la jugada de Akane. No te declares. Haz que se te declaren. Si les gustó el video suscríbanse a mi canal y denle like. Lo agradecería mucho. Y si no les gustó pues también pueden dejar su dislike. Estaré subiendo tanto análisis de animes como resúmenes. Dejen en los comentarios de que otro anime quisiera que hablara. Hasta la próxima.